No, 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 no. ¿Qué quiere que tiene? A mi me ha dado que todo. Hostia, hostia. Haz lo que quieras. Oye, nos podrían haber echado una foto a todos. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. No, no, no. Soy nuevo, suscríbanse. Soy nuevo. Ahora es un vídeo, eh. ¡Dale a like! ¿Un like hasta allá? ¡Hasta el vídeo, coño! ¡Metala en mierda! ¿Es vídeo, joder? ¡Mierda! ¡Vamos, espérate! Lo grabó, lo grabó. Claro, claro. En esta taza, el café sabe mejor. ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!